El día viernes 15 de septiembre, en conjunto con la Fiscalía contra el Narcotráfico y este Ministerio Público, se realizaron una serie de allanamientos, cada uno investigaba sus cuestiones pertinentes, arrojando resultado positivo. Hubo distintos allanamientos en el sur de la ciudad. En ese contexto se le dio intervención a la División Criminal de la Departamental. Por todo motivo se realizaron distintos rastrillajes en distintos puntos de la ciudad y allí es donde encontramos distintas armas que estaban ubicadas, estaban dentro de una bolsa de friselina en el noroeste de la ciudad. Esas armas, si bien no podemos en primer momento decir que fueron de quién son, podemos creer que fueron utilizadas para realizar distintos hechos delictivos, así que estamos investigando el origen de las mismas y en qué hechos podemos ubicar a las mismas. Bien, doctora, ¿podrían tener vinculación con aquel video famoso que apareció alguna vez con un hombre disparando estas armas? Posiblemente, la verdad habría que hacer un análisis, estamos hablando solo de imágenes, tanto de videos, ahora las tenemos en mano, así que vamos a tener que hacer un estudio de cada una, si las podemos ubicar en la misma circunstancia. ¿Personas relacionadas con esas armas? Todavía no tenemos individualizado a algún tipo de personas que las tengan o las hayan tenido, pero bueno, la investigación ya está en curso, así que vamos a ver qué resultados podemos obtener. ¿Son armas que tenían municiones en su interior en la bolsa? Tengo entendido que habría alguna por lo menos cargada, el resto no, pero bueno, esa parte ya más técnica la vamos a hacer distintos estudios de las armas, a ver si las podemos identificar con algún autor o algún dueño que en su momento haya sido víctima de un delito, de robo, hurto, de la misma. ¿Específicamente dónde se encontraron las armas? ¿En un domicilio o fuera? Las armas fueron localizadas en el medio de rastrillajes en el norte de la ciudad. Teníamos cierta información que podríamos encontrar algún dato, pero bueno, las encontramos en un punto alejado de la ciudad, estaba en una zanja o alcantarilla. En cuanto a las detenciones que surgieron en la localidad de Montegüey, efectivamente, si bien no es en el marco de violencia familiar, sí se dio en un contexto de violencia, donde el fiscal determinó que sería oportuno librar las detenciones de dos personas que estaban causando disturbios. Han tenido ciertos problemas con el personal policial y actualmente se encuentran alojados en el establecimiento penitenciario de Villa María. Bueno, ¿estas personas tendrían vinculación con los últimos casos de violencia en un bar ahí en Montegüey? Sí, efectivamente, se tratarían de las mismas personas. También estamos investigando esa circunstancia, pero sí, no es la primera vez que estas personas tendrían problemas de conducta con distintas personas. Bueno, ¿uno de ellos sería el dueño del bar? Aparentemente sí, estaríamos hablando del dueño del bar. Bueno, ¿usted tiene los nombres, los filiatorios de estas personas? Sí, Carlos Álamos, padre e hijo. Los dos están detenidos. Sí, ambos comparten el nombre Carlos y son padre e hijo. Había un sujeto, Quiroga, también de apellido, en esta investigación. ¿Este hombre no está investigado o no ha sido detenido? Las únicas dos personas que están detenidos son ellos. Bueno, ¿qué pesa sobre ellos? ¿Cuál es el delito? Tienen distintos delitos de amenaza, resistencia a la autoridad, daño. Eso es en principio. Vamos a ver si surge algún tipo de imputación.